Y ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Y me toca a ella Mar y yo una botella Gracias al maltrato se puso Dímelo flow Slow Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y ya no te necesitaba